En todos lados pasó, en toda la provincia. Mañana comenzará la segunda edición del Festival de Cine Religioso. Este año tendremos películas de año 2015 a estrenarse, películas que no se han visto todavía en la Argentina, películas 2014, 2013, con una programación muy variada, Ariel, que tiene que ver con el cine y la temática religiosa. Son películas que tienen que ver con, en algún momento toca la religión esas películas y es una variedad más que importante la que tenemos este año. Desde el documental de Francisco, que es un documental exclusivo hasta que llega Francisco al papado, tenemos películas como Ida, la ganadora del Oscar, que le ganó a Relato Salvaje, que la gente tal vez la conozca por eso, Selma, que habla de la vida de Martin Luther King, sobre cuando él era pastor, cuando comenzó a defender a los negros, películas que también estuvo nominada al Oscar a Mejor Película y ganó Oscar como Mejor Música y tuvo otras nominaciones. Digamos, estamos hablando en ese caso de Tres Tanques o películas como Cristiada, que es una película mexicana protagonizada por Andy García, Eva Longoria, Peter Othiel, que habla de la persecución a los curas en el año 1800 en México. Digamos, muy variada y muy amplia la programación, con un documental de Seferino Namuncurá, con películas alemanas, como por ejemplo Un Veneno Violento, que es un estreno para la Argentina, es un preestreno, nunca se vio en la Argentina. Digamos, películas que han ganado en festivales internacionales como Cannes, como Berlín, de los más importantes del mundo y que las logramos traer a través de las embajadas gratuitamente para Tandil, lo cual es un esfuerzo que venimos desarrollando, te diría, desde el mes de noviembre, ni bien terminamos la primera edición, afrontar esta edición abril, no solo teníamos que gestionar las películas en el mes de diciembre y enero y pudimos gestionarlas. Todo se va a proyectar en el Salón Blanco Municipal, Belgrano 485, el día viernes y el día sábado, y el domingo en el Moombat, en el Museo de Bellas Artes Tandil. Digamos, tenemos dos días en el Salón Blanco y el domingo cerraríamos en el Moombat. El mañana viernes comenzamos a las 18 con Tierra de María, una película española, y a las 20 horas la apertura oficial, la cual invitamos a todo el público de Tandil que se acerque, porque tendremos la presencia de Jorge Westergel, el ecbocero, podríamos decir, de Francisco en la Argentina, una persona que tiene que ver con la comunicación católica, y él va a presentar la película Francisco de Buenos Aires.